Seguimos avanzando A la final de mi guitarra se me vino al pensamiento De componer estos versos para cantarlos al riento Viejas caíes de mi pueblo, testigos de tanta muerte Inspiración de corridos para recortar valientes Y aquellos valientes que dan Son las cruces clavadas Un corrido por las calles y el brazador Como mis años ya steca mi piernas México entero Por eso donde me paro Son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes Se han hecho muchos sorridos Para llorar yo me hermano Por recordar a un camino Aquello caliente es que era Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles Y mi lugar se habrá Un corrido por las calles Un corrido por las calles Un corrido por las calles